Tú, vas a hablar de monos a chita, voy a decirle a Jesús lo que es el agua bendita Y tiriteros mueven desde arriba cabecita, los vienen bien contentos, se lo pasan pipa Y cuento con cero putos dedos los que me apoyaron siendo Cada vez más poco, cada vez más mío